CTV, más que una televisión, somos diferentes. De Pucamarca, que ha solicitado la empresa minera Minsur. Consideramos que es una abierta provocación al pueblo peruano y consideramos que es un abierto desacato a las recomendaciones que ha hecho la Defensoría del Pueblo a través de su informe extraordinario de fecha 2 de abril del año 2007, en el cual se ha detectado que en el país no hay legislación que resguarde las poblaciones que son afectadas por las minerías y que no existen estándares mínimos a los cuales deben sujetarse las empresas mineras antes de comenzar a hacer sus explotaciones de recursos naturales. De manera que nosotros alertamos a la comunidad internacional cualquier cosa puede suceder en el país toda vez que este proyecto de ley se piensa pasar el lunes 1 de octubre al Congreso para que tenga valor de ley, lo cual el pueblo de Tangna rechaza completamente porque ese proyecto perjudica a las poblaciones, a las comunidades y más bien beneficia injustamente a las empresas internacionales mineras que en una avalancha de más de 700 denuncios han intervenido en nuestra región. Ya volvemos con... Noticias en CTV.